Una intervención, además de preservar la salud del personal médico que obviamente participa de esa intervención, también hay diversos estudios que muestran que se puede agravar la recuperación o mismo la intervención de un paciente que quizás es asintomático y no tiene el test hecho y por eso es que lo están pidiendo. Vamos a conversar con Gustavo Rodríguez, presidente de la Sociedad de Cirugía. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, mucho gusto. Igualmente, bienvenido. Bueno, hablemos de la importancia entonces de tener el test para aquellas personas que tienen que realizarse alguna intervención. Bueno, sí, nosotros desde la Sociedad de Cirugía estamos proponiendo ya desde hace un poco más de una semana la necesidad de avanzar en las medidas tendientes a evitar la propagación del virus. Una de ellas es esta que tú mencionabas, que es comenzar con el testeo de aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía. En esta situación de pandemia, la cirugía de coordinación está restringida a los pacientes oncológicos o con aquellas enfermedades que no se pueden diferir. Y también se operan obviamente los pacientes que son urgentes o que constituyen el cuadro clínico que tienen una emergencia. En los pacientes que van a ser sometidos de coordinación, está el riesgo de que estemos operando pacientes que sean asintomáticos y que realmente sean portadores del virus. Hay trabajos que muestran que esto ocurre en prácticamente un 30% de los pacientes. En nuestro país no tenemos datos y no podemos decir que esa cifra sea extrapolable a nuestro medio, pero es de suponer que haya un número no despreciable de pacientes asintomáticos que vamos a estar operando. Si eso ocurre, que operamos pacientes asintomáticos pero con el virus, estamos exponiendo un riesgo al paciente y al equipo quirúrgico. Al paciente, ¿por qué? Porque está demostrado hoy por hoy que esos pacientes en el posoperatorio sufren complicaciones, sobre todo complicaciones respiratorias graves, y algunos de ellos mueren como consecuencia de esas complicaciones. Un trabajo chino reciente muestra que uno de cada cinco de estos pacientes operados, pacientes asintomáticos, pero positivos para coronavirus y operados, el 20% fallece. O sea que es un riesgo para el paciente que lo podemos evitar si hacemos un diagnóstico correcto. Y además implica un riesgo también para el personal de salud, que si al no conocer la situación real del paciente, no se toman las precauciones debidas si se supiera que el paciente es COVID positivo. Sí, ahora cuando van a hacer una intervención, de todas formas los médicos, ¿no tienen entonces todo el protocolo, no tienen la precaución? La precaución se tiene en el paciente que es sospechoso o positivo, pero el paciente que no reúne ninguno de esos requisitos, se toman los recaudos que se toman habitualmente para realizar una intervención quirúrgica. Claro, pero bueno, lo que estábamos diciendo, puede llegar a ser asintomático, entonces no se toman los recaudos, es un riesgo para el personal de salud, pero también para el paciente por las cifras que dijo que se podían complicar. Ahora, cuando la operación es de urgencia, porque bueno, es un apendicitis, un accidente de tránsito, y tienen que hacerle el test, ¿el test no demora dos o tres días el resultado? Bueno, hay distintos tipos de test, pero se puede realizar un test rápido que ese podría estar, el resultado podría estar pronto en cuestión de horas, en dos o tres horas podría estar. Es lo que se está utilizando en muchos países de América Latina, ese test rápido en estos pacientes que se operan de urgencia. Bien, ¿y qué le respondió el Ministerio de Salud Pública ante la propuesta? Bueno, esto se realizó por dos vías. Una, a través de la delegación del Sindicato Anestésico Quirúrgico, en la reunión técnica que se realiza prácticamente en forma semanal, a nivel de esto se tomó como un elemento positivo y se iba a empezar a analizar, y por otra parte se le hizo llegar al Ministro Salinas un documento en el cual se le solicita que se empiece a analizar firme, se empiece a analizar, digamos, y a poner arriba de la mesa este tema y la necesidad de implementarlo cuanto antes sea posible. Bien, y otro de los puntos es el económico, porque ya veíamos la cantidad de test y la molestia en un momento del gobierno, porque algunas de las mutualistas estaban trasladando parte de ese costo a los socios. En este caso, ahora dijo que no, que en realidad se tiene que hacer cargo del Ministerio de Salud Pública y hay que ver qué pasa con los anteriores, los que ya se hizo cargo de la mutualista. Pero este tipo de test, por ejemplo, ¿se ha logrado con el Ministerio que también se va a hacer cargo? No, no, no se ha llegado a esa etapa, pero siempre hay que hacer un... Por eso nosotros la propuesta es de empezar a analizar y evaluar la factibilidad de empezar a implementar esta medida. Hay una cantidad de factores que hay que analizar desde un punto de vista técnico para hacer operativa la medida. Entonces, digo, estamos en una etapa muy anterior al tema de cómo se financia. Pero lo que está arriba de la mesa es la preocupación y la necesidad del colectivo quirúrgico del Uruguay de que este tema esté en discusión y se tome una solución que tampoco se difiera en el tiempo por la implicancia que le explicaba anteriormente. Claro. Gustavo Rodríguez, muchísimas gracias por esta conversación. Por favor, mucho gusto que tengan un buen día. Hasta luego, a las órdenes. Bien, hablemos ahora.